Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video 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 ¡Venga ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga Edu! ¡Pero bueno! Esco, esco, esco. Otra data. Esco, esco. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Aplausos Aplausos Aplausas Aplausos Aplausos Boca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga el rebote chicos! ¡Venga el rebote! ¡Venga un pronto! ¡Adiós! ¡Vamos a partir! ¡Rebote! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Atentos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué tal! ¿Se mandas a favor? ¡Argonta! ¡Se manda a favor! ¡El! Venga, uno bueno, Edu. Eso sí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Gracias! 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 ¡Mírsa... ¡Gracias! 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 ¡Fa9! ¡Apa9! ¡Hoo! ¡Era... ¡Adiós! ¡Bien, ganadó! ¡No! ¡Adiós! ¡Gracias aquí! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te aplica el maestro! ¡Ameríbal! 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 ¡La oferta! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡iously, congratulations! ¡Gracias! 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 ¡A uno! ¡A uno! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Qué va a ver, uno bueno! 1, cuatro, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¡Gracias! 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 ¡UB misschien! ¡Gracias! Gracias.